Con destino a Bélgica viaja este grupo de artistas barranqueños el próximo año para participar del Festival Internacional de Danzas. La cumbia será la muestra principal de estos artistas locales. La escuela de formación de este año que durará hasta el mes de diciembre para poder articular la formación en tiempo libre a los niños en el tema de la danza y la cultura. Con hartos ensayos y con muchos bailes. Para el festival, para Hondo, para el festival de danza. Viene relacionada mucho con muchos compañeros. Desde hace más de un año la Fundación Arte y Cultura de la Comuna 4 hace parte de las escuelas de formación y de allí sus resultados. Los niños venimos trabajando hace un año y medio en la formación cultural. La Comuna 4 se ha destacado gracias al alcalde Darío Echeverry con las escuelas de formación y hemos logrado que estos procesos culturales inicie el proceso de conocimiento de la parte cultural. Los niños, como ven, el próximo año tenemos un viaje, si Dios quiere, nos permite para Honduras, que es el Festival Mundial de Paso de Paz, por lo que hemos estado en principio de año en el Huacarriba y el Cauca sobre el tema de paz y convivencia. Antes de viajar a Bélgica, estos jóvenes tendrán otro encuentro en Honduras.